Será antes de diciembre que se aplique para policías cozumileños una homologación salarial de un 20%. Tras el anuncio que hiciera el alcalde sobre este beneficio, fue abordada la subsecretaria técnica de Desarrollo Institucional, Nancy Velázquez Árita, quien informó sobre esta homologación salarial según la instrucción del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional. Sí, mira, lo de la homologación salarial es algo que nos ha solicitado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ustedes saben, estamos en una zona turística, ¿no?, que básicamente han estado revisando los tabuladores a nivel nacional y nos solicitaron volver a incrementar los sueldos representativamente, ¿no? Es de poco a poco porque, pues, conforme ellos nos vayan diciendo, pues es como la forma en que se va aumentando, ¿no? En este año es el 20% del sueldo del básico del policía normal y de ahí conforme va haciendo la jerarquía, pues es un 20% también. Dijo que esta homologación podría ser efectiva gracias a la coparticipación del municipio con el subsemun. Sí, es el programa de mejoras laborales a través del rubro de la coparticipación, que es la parte que da el municipio en el secretariado. Es una parte representativa, es el 50% de la coparticipación y entonces nada más estamos esperando en llevar a cabo el porcentaje que nos han solicitado, el 20% por cada grado de la escala terciaria para poder ya realizarlo a los elementos. Ana, ¿y lo que debe ser antes de diciembre que se cumpla con esta homologación, para lo cual deben iniciar con el pago en siguientes semanas? Sí, inclusive es parte de, para acceder a la segunda administración tienes que haber ejercido ya la homologación, la reestructuración. Ya tenemos que realizarla ahora en este mes para que ya se pueda llevar a cabo, ¿no? Ya próximos serán en esta o la próxima semana para ya poder pagárselos. Y sí, es este diciembre, o sea, empezamos del retroactivo de enero a la fecha. Bueno, se presentó la propuesta de enero a agosto para seguir pagando ya la parte representativa al mes de diciembre. Y posterior a esto, pues ya queda fijo la reestructuración. Dijo al final que los elementos de la policía deben tener claro que para esta ocasión la homologación es significativa en comparación de los años anteriores. Sí, sí, exactamente hay que aclararlo y los porcentajes lo coloca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y pues nosotros nos alineamos a lo que nos vayan ellos realizando, ¿no? Es parte de lo que el señor presidente municipal pues ha venido gestionando y que ha venido pues él valorando, ¿no? Y sobre todo que está pendiente del fortalecimiento de las mejoras laborales del estado de fuerza de Cozumel, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.